Hola TODEX, gracias Marisa Kazan por brindarme este espacio para que desde el amor, la sincronicidad y la abertura se pueda conocer este espacio que se llama Vuelos. Mi nombre es Leonora Sticconi, soy psicóloga social, coach integral, terapeuta holística de Iksha Iber. Desde Vuelos te ofrecimos un espacio no solamente para que transites algo diferente, sino que es un espacio pensado para vos con amor, donde puedas crecer y elevarte. No solamente vos, sino todas las personas que te rodean, porque si vos te elevas, todo tu alrededor se eleva. Entonces, desde aquí te proponemos a que juntes realicemos un par de talleres. Esta es la segunda etapa del primer taller, que es la prosperidad y la abundancia, que tiene que ver con esto de mi relación con el dinero, de esto de la gratitud que hoy está tan en boga. Bueno, desde este espacio, estos talleres son online, son totalmente gratuitos y realizados con profundo amor y conciencia. Te invito a que me sigas a través de las redes sociales, en Instagram como arroba eleonoristiconi, en Facebook eleonoristiconi vuelos, y si no, directamente mandame un mensajito que te agrega a nuestro grupo de WhatsApp a este teléfono, 0358-154-381-476. Te estoy esperando con todo el amor. Estos talleres son sin costo, el único costo que tienen es tu compromiso, tu crecimiento, tu amor, porque en tu amor está mi amor, vos sos mi espejo. Te mando un abrazo enorme, gracias Marisa Kazan, nos abrazamos fuerte, 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 fuerte. Les deseo un hermoso día lleno de bendiciones, amor, paz y armonía.